Hola, ¿cómo estás? Este es tu amigo Iván Balabarca y gracias a Dios tenemos esta oportunidad de poder conversar acerca de Daniel capítulo 8 hoy día. Y bueno, esta es la serie profecía con alegría. Así que vamos a empezar pidiendo la bendición de Dios. Querido Señor, gracias por este momento. Te suplico por tu hijo, por tu hija que nos escucha. Por favor, permite que esta clase acerca de Daniel capítulo 8 pueda ser de bendición para él y para ella. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, vamos a empezar ahora nuestra sesión de hoy. Repasando primero, repasando un poquito, donde nos quedamos el último video. Primero repasaremos Daniel. Daniel, vamos a hacerlo bien chiquito, capítulo 2. Muy bien, y en Daniel capítulo 2 encontramos que Nabucodonosor tiene un sueño. Ve una estatua con una cabeza de oro, cuerpo y brazos de plata, abdomen y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro cocido y al final llega pues una piedra cortada no con mano humana que destruye, destruye a toda la estatua y luego surge una gran montaña, ¿ok? Muy bien, entonces él no puede recordar el sueño y Daniel, gracias a la intervención divina le explica todo el sueño. Entonces, esta cabeza de oro, ¿quién es? No es otra cosa que el imperio de Babilonia. Muy bien, Babilonia, Babilonia que surge en el escenario profético desde el año 605 antes de Cristo y se va hasta el año 539 antes de Cristo. Después de Babilonia surge otro imperio, no es otro que el imperio Medo, Medo, Persa, ¿ok? Dos brazos, Medo, Persa que va del año 539 y se va hasta el año, a ver, se va hasta el año 331 antes de Cristo, ¿ok? De ahí sigue otro imperio, ¿cuál es ese otro imperio? El imperio griego, ¿sí? Grecia con Alejandro Magno que va, este imperio es el reino de bronce que va desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo en que pues ya no tienen la fuerza para resistirse al siguiente imperio y el siguiente imperio no es otro que el imperio romano que va va desde el año 168 antes de Cristo y dura hasta el año 476 después de Cristo, ¿ya? Este en el año 476 el imperio romano cae, ¿sí? Y aparecen 10 naciones y aquí aparecen los pies en parte barro, en parte hierro, son 10 naciones que aquí aparecen en este gráfico los suevos que ahora serían los portugueses, los visigodos que ahora serían los españoles, los vándalos que desaparecieron, los cérulos con el reino de Odoacro que desapareció, los ostrogodos, el reino de los alamanes que serían los alemanes, de los burgundios que serían los suizos, el reino anglosajón con los britanos que serían pues los anglosajones ahora y el reino de los francos que son los franceses y pues y el reino de los lombardos, ¿no? Ahora y quedaba el imperio bizantino a la mano derecha con su capital Constantinopla o Bizancio, que pues en realidad era el imperio romano que había quedado vivo, ¿no? Ahí están los 10, las 10 tribus, pero luego esto nos lleva hasta que una piedra que vendría a ser el reino de Dios, ¿sí? Que es la última etapa de este drama y este drama se llamó Daniel capítulo 2, ¿ok? Muy bien, ese es el repaso de Daniel capítulo 2, vamos ahora a trabajar con Daniel, pero Daniel capítulo 7, ¿ok? Repasamos porque esto ya lo vimos el video anterior, Daniel capítulo 7, Daniel estaba viendo que había un gran mar, aquí mar en la profecía representa gentes y estaba soplando cuatro vientos y estos cuatro vientos representan conflictos, es decir, en medio de una sociedad convulsa surgen cuatro animales, el primero es un león con alas que se ponen en pie como hombre, se le arrancan las alas y se le da un corazón de hombre, ¿ok? ¿Quién es este reino? Nuevamente es Babilonia, ¿ok? Muy bien, con Nabucodonosor y pues seguimos respetando las fechas, ¿no? Del 605 al 539, si te das cuenta en la Biblia cuando se repite algo constantemente es porque es muy, muy, muy importante, por eso se dan énfasis y se repiten, pues. Después de esto viene un oso, el oso tiene tres costillas en su hocico y una pata más levantada que la otra, ¿por qué una pata más levantada que la otra? Porque según la misma explicación que da Daniel capítulo 7, esto no es otro que el imperio Medo-Persa, ¿sí? ¿Por qué Medo-Persa? Pues es simple, la pata corta eran los Medos y la pata larga eran los Persas, que eran más fuertes, y las tres costillitas que tiene en sus hocicos representan tres reinos que cayeron para que ellos sean un imperio, ¿no? Egipto, Egipto, vamos a cambiar de tinta porque no se ve bien, Egipto, Tracia y la misma Babilonia. Y ahí está, los tres cuernitos, entonces está bien identificado el imperio Medo-Persa. Después viene el siguiente imperio y el siguiente imperio no es otro, obviamente pues estamos estudiando, estamos siguiendo el mismo pensamiento de abajo, es una nueva repetición y estamos hablando de los griegos, de Grecia, ¿sí? Y aquí tenemos cuatro cabezas de este animal, que es un leopardo de cuatro veces y cuatro alas, las alas significa velocidad de conquista, y las cuatro cabezas representan pues que cuando muere Alejandro Magno, sus cuatro generales se dividen el imperio, ¿sí? Muere la esposa Alejandro, muere el hijo, ¿quiénes eran estos cuatro generales? Eran pues, Ptolomeo, muy bien, aquí está, Casandro, muy bien, Casandro, Seleuco, Seleuco y Lysímaco, ¿sí? Cada una de las cuatro cabezas entonces tiene un significado. ¿Cuál es ese significado? Uno de los cuatro generales, entonces vamos señalándolos, aquí está, Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lysímaco, ¿ok? Perfecto, entonces aquí tenemos a Grecia, sí, el imperio griego, pero en la batalla de Iso, entonces empiezan a perder hegemonía y aparece el siguiente imperio universal. ¿Cuál es el siguiente imperio grande que hubo en aquella época? Pues Roma, perfecto, Roma. Pero a Roma, miren, observen, que Daniel observa, este es un león, este es un oso, este es un leopardo, pero este no sabe qué es Daniel, por eso los mismos artistas que pintan acerca de profecías no saben cómo dibujarlo. Es un monstruo con patas de hierro, dientes de hierro, y tiene 10 cuernos, Roma, y se condice con las piernas de hierro, ¿ok? Entonces ahí está hierro con hierro, ahí está Roma, y bueno, aquí tiene pues 10 cuernos. ¿Por qué? Porque mientras Roma fue imperio, dominó las tribus bárbaras, porque fue invadiendo, fue invadiendo, fue invadiendo, hasta que logró tener un imperio europeo, o sea, grandísimo, ¿ya? Entonces ahí tenemos claramente que estamos hablando de Roma, un imperio poderoso, fuerte, y aparecen los 10 cuernos, ¿ok? Pero también dice que en su cabeza, una vez que tenemos los 10 cuernos, aparece un cuerno pequeño, y son derribados 3 cuernos. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos viendo. Aquí tenemos, vamos al mapa, aquí tenemos en el mapa, voy a cambiar de tinta para que se vea mejor, y vemos aquí a los suevos, 1, visigodos, 2, anglosajones, 3, francos, 4, alamanes, 5, burgundios, 6, ostrogodos, 7, lombardos, 8, los cérulos, 9, y los vándalos, 10. Ahí están las 10 cuernos. Si tú dices, el reino de Siagrio y Bretaña y los anglosajones se unieron, y el reino de Siagro pues también es absorbido, ¿ok? Ahora, estos 10 naciones que quedan, obviamente pues 3 cayeron, ¿qué pasó? Aquí tenemos la figura del emperador Justiniano, y antes de él estaba el emperador Zenón. Entonces, cuando Zenón, primero antes de Justiniano, que gobernaba desde Bizancio, decide recuperar el imperio romano occidental, ¿qué hace? Contrata a los ostrogodos, y los ostrogodos acaban con los, con el reino de Odoacro, con los érulos, y acaba con ellos, adivinen qué año, acaban con ellos en el año 493, ¿ok? Muy bien, vamos a ponernos acá una tinta más clara, y vamos a poner acá, este cuerno cae el 493 después de Cristo. Después viene, muere Zenón y viene Justiniano, y Justiniano ahora quiere acabar con los ostrogodos que han ocupado el reino de los érulos, ahora es ocupado por los ostrogodos, los lombardos se han acercado más, y entonces, ¿qué hace? Tiene que buscar un lugar más cómodo desde donde atacar, y acaba con los vándalos. ¿En qué año acaba con los vándalos? Acaba en el año 534, ¿ok? Y desde las bases de las tierras de los vándalos empieza a atacar Roma, y desocupa Roma de los ostrogodos en el año 538. Entonces, es pues normal que nosotros concluyamos que los cuernos caen desde el año 476, vamos a ponerlo acá de nuevo, 476 después de Cristo, y caen hasta el año 538 después de Cristo. Y coincide plenamente con la caída de los últimos reyes que ocuparon, aparte de Bizancio, de Roma, los últimos reyes bárbaros que ocuparon Roma, que fueron, cayeron en el 538, ¿ok? De ahí la profecía de Daniel 7 dice que surge un cuerno pequeño donde cayeron estos tres, un cuerno pequeño que tiene ojos y boca, y tiene tres características, y esto es bien interesante. Primero, hace guerra, ¿contra quién? Contra los santos, contra los santos, ¿qué más hace? Habla grandes cosas, habla grandes cosas, y por último, ¿qué más hace este cuerno pequeño? Intentaré en cambiar, cambiar los tiempos y la ley, ¿ok? Esas tres cosas claritas hace este cuernito que es pequeño, pero que parece más grande que los demás. ¿Cuánto tiempo reinaría este cuerno pequeño? Pues dice la profecía, tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Y cuándo se cumplió eso? Pues eso se cumplió en el año 1798 después de Cristo. Si quieres aprender un poquito más de tiempo, tiempos y medio tiempo, por favor mira el video anterior, ¿ok? Ahora, a partir de ahí, dice la profecía de Daniel 7 que apareció un anciano de días y los libros fueron abiertos. Estos libros de acá, no pensemos en los libros actuales, sino en pergaminos. Y luego de eso, esto nos da la idea de un juicio, ¿ok? Un juicio después de 1798. Y después de aquello vino, pues, uno como el hijo del hombre, o sea, Jesucristo, y se le entregó el reino a los santos. Quiere decir que ya estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y esto coincide, pues, con la, en Daniel 2, ¿se acuerdan? Con la piedra que cae, no cortada con mano humana, y destruye, destruye todo lo que es la estatua de Naucodonosor de Daniel, capítulo 2. ¿Ok? Ahí está. Entonces ese es el reino de Dios. Y ahí acaba Daniel, capítulo 7. Y ahora vamos a, con esta introducción breve, vamos a ver Daniel, capítulo 8. ¿Ok? Muy bien, en el año tercero, dice, del reinado del rey Belsasar, Daniel, capítulo 8, versículo 1, vamos leyendo juntos. Apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Lam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulay. Primera coincidencia con Daniel 7. En Daniel 7 hay un mar, pero ahora Daniel está al lado de un río. Siempre la presencia de aguas que representan gentes. ¿Ok? Y entonces dice ahí, verso 3, Alcé los ojos, miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Permítanme un minuto, vamos a hacer brevemente el dibujito de nuestro carnerito. ¿Ok? Y esto para que lo entendamos. En el próximo video el carnerito ya va a ser más pintado, más dibujado, pero ahorita tengo que ponerlo de esta forma para que tú puedas entenderme de manera más didáctica. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro carnerito, ¿sí? Un carnerito poderoso. Y dice ahí, vi que el carnero hería con el cuerno al poniente, al norte y al sur. Este carnero, pues, no sé si se está refiriendo a uno de los reyes. Pero bueno, todavía no lo vamos a identificar. Dice que tira al norte, al poniente y al sur. ¿Ok? Y dice, además, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, era que un macho cabrío venía del, ¿qué dice? Venía del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. ¿De dónde vendría? Del poniente. Es decir, venía de esta dirección. Pero vamos a dibujarlo en este otro lado. Un macho cabrío. Vamos a dibujar a nuestro macho cabrío, que está corriendo a toda velocidad, su barbita, y tiene un cuerno notable, dice, ¿no? Vamos a dibujar aquí nuestro macho cabrío, que viene a toda velocidad. ¿Ya? Listo. ¿Qué más dice? Seguimos en el verso 5. Sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos, verso 6, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Muy bien, le quebró. Vamos aquí a dibujar que le quebró los dos cuernos. Aquí vamos a ponerle los cuernitos sangrantes al carnerito, y dice que no tuvo fuerzas. Vamos a ponerlo ahí a nuestro carnerito triste, ya no es un carnerito fuerte, ¿sí? Y, pues, no hubo quien lo librase, ¿sí? No hubo quien librase al carnero de su poder, verso 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. O sea, este cuerno grandazo también se parte y cae, ¿ok? Ese cuerno gigante que tenía, ese cuerno prominente, se rompió. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos. Esto es bien interesante, vamos a ponerle otro color. De aquí sale un cuerno para arriba, un cuerno para abajo, un cuerno para un lado y un cuerno para el otro. ¿De dónde salen estos cuernos? Del lugar donde había, que había quedado del cuerno prominente, hacia los cuatro vientos. Ustedes recuerdan que al comienzo de Daniel 7 también había cuatro vientos, ¿sí? Y aquí de nuevo aparecen los cuatro vientos. Quiere decir que es un momento también de conflictos, de un momento convulso. Verso 9, y bueno, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, pero ¿de uno de ellos quién? Esa es la pregunta. ¿De uno de ellos quién? ¿Quién es ese cuerno, ese lugar? Cuando hablamos de vientos, estamos hablando de un sustantivo plural femenino, ¿ok? Y cuando en el versículo 9 hablamos de uno de ellos, está hablando, ¿qué cosa? De un pronombre de tercera persona masculino plural. Entonces, ¿a quién se refiere? De uno de los vientos, cuando hablamos de cuernos, también estamos hablando de qué. Estamos hablando, muy probablemente, de un reino, de un poder, que pues es, según la palabra bíblica que vamos a ir buscando, es un sustantivo común singular absoluto. Entonces, cuando dice uno de ellos, pues se está refiriendo muy probablemente o a uno de los cuernos o a uno de los vientos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo referimos? ¿A quién de ellos? Si los vientos son femeninos y luego los cuernos, también cuando se habla de cuernos, pues se está hablando de algo que es, de pronto, también, de alguna manera femenino o masculino, no lo sabemos. ¿Ok? Así que, algunos comentadores dicen que no, se está refiriendo a uno de los vientos, que de uno de los vientos salió un cuerno pequeño. Como quiera, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y aquí viene un cuerno pequeño. Vamos a dibujar nuestro cuerno pequeño que se hizo gigante porque creció al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. De uno de ellos. Vamos a dibujar nuestro cuerno acá. ¿Ok? Vamos a hacerlo gigantesco. Muy bien. ¿Por qué ustedes miran? Pero, Pastor, ¿por qué hacemos este cuerno tan grandazo? Ah, pues, Pastor, ¿pero por qué no sale de ninguna parte? Porque, según algunos comentadores, este cuerno sale de uno de los vientos y, según otros, pues sí, sale de uno de los cuernos del macho cabrío. Como quiera, ahí está nuestro cuerno dibujadito. ¿Ya? Ahora mira. Verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra. Qué interesante. Este cuerno se engrandece contra el ejército del cielo. Está contra, contra el ejército, ejército del cielo. ¿Y qué más? Y echa estrellas. Y aquí puse el dibujito de un dragón. ¿Qué dice Apocalipsis, capítulo 12, verso 4? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En Apocalipsis aparece un dragón rojo de 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada una de las cabezas, y con su cola arrastra las estrellas. Y luego, en Apocalipsis, capítulo 12, se identifica ese dragón con el diablo y Satanás. Entonces, ¿qué fuerza invisible está detrás de este cuerno pequeño que se hace grande? Pues no es otro que Satanás. ¿Ok? Dice, echó por tierra las estrellas y las pisoteó. Qué interesante que Roma, en el capítulo 7, tiene garras de hierro y pisotea también. Bien, entonces, ¿estamos hablando de que este cuerno pequeño tendría alguna relación con Roma? Eso lo vamos a ver más adelante. Dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Pues Jesucristo, ¿sí? Y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Pues el continuo sacrificio tiene que ver básicamente con la idea que da la Biblia de lo que se realizaba en el pueblo de Israel constantemente. Se conoce con el nombre hebreo de Tamir. ¿Qué es eso? Sacrificio. Y tiene que ver con lo que se realizaba en Israel cada día. ¿Ok? Era un sacrificio de matar al carnerito y llevarlo al santuario. Y en el santuario la gente creía que a través de la muerte del carnerito sus pecados eran perdonados. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que se engrandeció contra el príncipe y fue quitado el continuo sacrificio. Eso podría tener relación primero con que el imperio romano acabó con Jesucristo en el año 31 después de Cristo y con que destruyó el templo de Herodes, el general Tito, en el año 70 después de Cristo. O sea, se acabó con el príncipe de los príncipes, ¿ok? Y además, o con el príncipe de los ejércitos, y además acabó con el sacrificio continuo. ¿Ok? Muy bien. Y por él fue quitado el sacrificio continuo. Estoy en el versículo 11. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El verso 12 dice. Y a causa de su prevaricación. La prevaricación significa la posesión ilegal de una propiedad. ¿Qué está usurpando este cuerno pequeño que se ha hecho grande? Vamos a verlo. Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Entonces, aquí hay una palabra interesante. El tamiz, o sea, el sacrificio continuo, le fue entregado a este cuerno pequeño que se hizo gigante. ¿Qué le fue entregado? Vamos a escribir acá el sacrificio continuo. ¿Y en qué consistía el sacrificio continuo? En la intercesión del sacerdote por el pueblo. ¿Ok? Verso 1, perdón, sigo en el verso 12. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué verdad echó por tierra? Este cuernito dice que echó por tierra, echó por tierra la verdad. Y esto es muy importante. Echó por tierra la verdad. Pero, ¿qué verdad? Esta verdad tiene que tener alguna relación con lo que acaba de mencionarse. Con el sacrificio continuo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio, del continuo sacrificio y la prevaricación o usurpación asoladora? Que es asoladora, que desola, que es horrorosa, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Qué está siendo entregado el santuario y el ejército? Vamos a poner estos dos elementos acá. Son entregados para ser pisoteados el santuario y el ejército. ¿Ok? Para ser pisoteados. Y él me dijo, verso 14, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Le responde, dos mil trescientas tardes y mañanas para que el santuario sea purificado. Verso 15. Versículo 17. Versículo 17. Porque la visión es para el tiempo del fin. Quiere decir que esto de las dos mil trescientas tardes y mañanas estaban vinculadas con el tiempo del fin. Y si ustedes observan, miren cómo se va repitiendo el panorama profético nuevamente. Desde el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 ahora. Vamos a poner acá, por favor, para que se entienda, Daniel, capítulo 8. ¿Ok? Y bueno, seguimos, seguimos. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Como que se le fueron las fuerzas a Daniel. Verso 19. Y dijo, he aquí y yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. Nuevamente se recalca. Cuando algo se recalca en la profecía es porque es muy importante. Verso 20. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Se acuerdan ustedes del oso que tenía una pata más grande que la otra y la pata grande representaba Persia y la pata pequeña, Media? Ahora los cuernitos del carnero, el cuerno grande que representa, representa Persia y el cuerno chiquito representa Media. Entonces, estamos coincidiendo que el carnero es Medo Persia por la misma autoridad que da la Biblia. Luego dice, el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía ante sus ojos es el rey primero. Muy bien. ¿Quién fue el rey primero de Grecia? Este cuerno pequeño no fue otro que Alejandro. Muy bien. Alejandro Magno. La profecía se va cumpliendo cada vez más. Y sucedieron, verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Muy bien. ¿Quiénes son esos cuatro reinos? Son estos cuatro cuernos, que aparecen también en Grecia, en la profecía de Daniel 7, como las cuatro cabezas de leopardo, los amigos Ptolomeo, Casandro, Celeuco y Lysímaco. ¿Ok? Y ahí están los cuatro cuernos. Luego, dice ahí el versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Muy bien. Aquí quizá tú no lo veas claro. ¿Ok? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Aquí ya hay un intercambio. Pero esto es sencillo. Mira, si Medo Persia, el carnero corresponde a Medo Persia, corresponde al oso, corresponde a los pechos y brazos de plata, y luego el macho cabrío corresponde a Grecia, al leopardo de cuatro cabezas y al abdomen y muslos de bronce de Daniel 2, Grecia, obviamente el cuerno que sigue no es otro que Roma. ¿Ok? No es otro que Roma. Y vamos a ver las coincidencias. Aquí dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿De quién? El versículo 23, la última parte. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. ¿Cómo será este rey? Muy bien. Altivo. De rostro. Y, ¿qué más? Enigmático. Enigmático. Muy bien. ¿Qué significa esto que es altivo de rostro y entendido en enigmas? La palabra enigma aquí es jidot. ¿Ok? Y, entonces, ¿qué significa, pues, jidot? Jidot tiene que ver mucho con el tema de cosas escondidas, dichos profundos. ¿Ok? La palabra jidot se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, en Jueces 14.12, cuando Sansón da un enigma, una adivinanza. En Ezequiel 17.2, dice, propongo un enigma y compongo una parábola. Es decir, es algo que es figurado. En Salmos 72.2 al 8, dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. O sea, enigmas. Nuevamente, jidat. Y, luego, en Proverbios 1.6, dice, palabras de sabios y dichos profundos. Ahí se utiliza de enigmas. Entonces, un enigma tiene que ver, entonces, con aquello que es escondido. Es una adivinanza. Un enigma. ¿Ok? Ahora, mis amigos y mis amigas, volviendo a la lectura, este rey altivo de rostro, ¿quién es? Correspondería al imperio romano. Tú dirás, pero, pastor, ¿serán los Césares? ¿Está hablando usted del César, del emperador? Bueno, aquí dice, y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Mira, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este rey altivo de rostro y enigmático, se levanta contra el mismo Jesucristo. ¿Qué imperio fue el que eliminó a Jesús? Pues, el imperio romano. ¿Ok? ¿Qué imperio destruyó el santuario terrenal? El imperio romano. Ahora, este mismo imperio romano, quiero que vuelvan conmigo a Daniel 7. Es este monstruo indescriptible con 10 cuernos, y de uno, caen tres cuernos, y sale un cuerno pequeño, pero este cuerno pequeño, ¿de dónde sale? Pues, sale del imperio romano. Entonces, cuando en Daniel capítulo 8, aparece un cuerno pequeño que se hace grande, está hablando de un solo imperio romano, pero un solo, un imperio romano que tiene dos etapas, tiene una etapa secular, y luego tiene una etapa religiosa. Y dice que pisotea el santuario. ¿Qué santuario? Si el santuario fue destruido en el año 70, ¿de qué santuario se refiere? Pues, vamos buscando en Hebreos, en el capítulo 9, dice que Jesucristo entró una vez y para siempre por nosotros a un santuario no hecho de mano humana. Entonces, ¿a qué santuario se está refiriendo? Pues, vamos buscando en el libro de Hebreos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, versículo 23 del 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, estamos hablando de que en el cielo hay un santuario, y Cristo mismo es nuestro sacerdote. Entonces, ¿qué verdad? Y volviendo aquí, ¿qué verdad está siendo pisoteada por este cuerno pequeño que se hace grande? Pues, la verdad del santuario celestial. ¿Y en qué consiste la verdad del santuario celestial? Pues, la verdad del santuario celestial consiste en que tú, basta con que tú te pongas a la par con la persona que has ofendido, te pongas en paz con la persona que has ofendido, y luego vayas a Cristo y le pidas perdón. Eso es todo. Pero, ¿qué hace este cuerno pequeño que es altivo de rostro y enigmático? Pisotea el sacrificio continuo. Prevarica, usurpa el sacrificio continuo. Lo echa por tierra, echa por tierra la verdad, y ataca a los santos, al ejército del cielo. Esto correspondería también al cuerno pequeño de Daniel 7, que hace guerra contra los santos, habla grandes cosas, y ahora con el capítulo 8 entendemos que estas grandes cosas que habla el cuerno pequeño tienen que ver con qué, con pisotear la verdad. ¿Pero qué verdad? La verdad del santuario celestial. ¿Ok? Incluso para dejar de, para hacer que el hombre ya no vea el santuario celestial, para hacer que el hombre ya no mide a Cristo de manera natural y pura, ir a él y pedirle perdón, sino que ahora tiene que confesar sus pecados delante de un sacerdote. Tiene que ir a hacer una procesión, tiene que hacer muchos sacrificios y penitencias, para hallar el perdón de Dios. Entonces, ¿qué hace? Necesita cambiar también la ley. ¿Y qué hace el cuerno pequeño? Cambió el día de reposo de sábado a domingo. Quitó el mandamiento que habla de las imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza que aparece, estos mandamientos aparecen en Éxodo capítulo 20. ¿Ok? Entonces, ¿hasta cuándo será esto pisoteado, dice un ángel a otro? Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y luego vendrá, ¿qué cosa? La purificación del santuario. Entonces, miren, en el Daniel capítulo 7 se abren los libros y un anciano de día se sienta y luego viene el reino de los santos. Y luego de dos mil trescientos días, dice, se purificará el santuario. Pero tú me dirás, pero pastor, ¿qué tiene que ver la purificación del santuario? Tú y yo no entendemos, porque tú y yo no somos judíos. Pero si tú observas, en Daniel capítulo 7 eran animales feroces los que se representaban. Pero en Daniel capítulo 8 no. Se habla de un carnero, se habla de un macho cabrío, que eran dos animales que se utilizaban en el tabernáculo, en el santuario, en el día de la expiación. Y en el día de la expiación, pues, se utilizaban estos elementos simbólicos para representar la obra mediadora de Cristo, de Cristo, ¿ok? Y la obra mediadora de Cristo en su santuario. Esto es muy importante. Esto es extremadamente importante. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, mi amigo y mi amiga, tienes que tú evaluarlo muy bien. ¿A cuándo empezaron estos dos mil trescientos años y cuándo terminó? Porque el Daniel capítulo 8 te aclara cuándo empezó el juicio de este anciano de días. ¿Ok? Aquí, mi amigo, mi amiga, tenemos todo, mucho que hablar, pero ya en el siguiente video aclararemos en Daniel capítulo 9 porque ahí se nos dan los datos cuándo debemos empezar a contar para que lleguemos al dato de cuándo empezó el juicio. ¿Cuándo empezó el juicio de Dios para los santos? ¿Ok? Muy bien. Hemos llegado así al final de esta lectura tan simpática, tan importante, tan bonita que la Biblia proféticamente nos presenta. ¿Ok? dice el versículo 27 y de la manera que está establecido para los hombres, perdón, Daniel, perdón, Daniel capítulo 8, vamos viendo la última parte, ¿sí? Dice ahí, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalesía atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no le entendía. Esto va a ser muy importante que lo compartas, repásalo, queda el video para que lo vuelvas a leer y lo vuelvas a leer. ¿Ok? Obed y ver. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Vamos a terminar con una oración. Querido Señor, gracias por tu cariñoso cuidado. Permite, Señor, que este video pueda servir para que tu hijo, para que tu hija puedan ir conociendo cada vez más la profecía. En el nombre de Jesús. Amén.